bueno amigos mío llegué a una segunda cámara les voy a mostrar para que vean aquí tengo a raíz de que está insoportable dándole un saludo a la cámara miren la otra cámara aquí la primera que recogí ya no tenía batería quiere decir que la batería viene por seis meses quiere decir que pasaron bastante animales y depende el flasheo es el gasto de la batería porque es por inflarrojo son un procesor de movimiento carta vídeo y foto esta es la otra cámara miren la zona como está bastante hierba bastante agua para que los animales vivan cómodos aquí la temporada va a ser buena porque hay bastante alimento vieron mi gente tremenda calor hay aquí un saludo y los quiero a todos